muy buenas con todos jóvenes estudiantes les saluda el profesor anderson profesor del curso de geometría hoy vamos a resolver un problema del examen de misión de san marcos que ha venido en el mes de septiembre de 2021 un problema del área b un problema interesante que dice así en la figura representa el diseño de una cometa donde q pertenece a pf este punto q pertenece a p ya está e y c están incluidos en a efe claro que sí e y c están incluidos en a efe listo y es el punto de intersección de pm y pm y puede ser interés de también listo además cf variación dato que voy a aprovechar siempre vale 18 para poder y es que hace vale 14 hace vale 14 aún no le pongo pero ya tengo dato que hace vale 14 pm para él lo convence cuenta pm este premio que está acá con los partos este pm es paralelo dice con veces de estas líneas son paralelas ya y ave es para él lo concuerde ave está por acá este ave y para él lo que aprovechar son paralelo ya listo sí que si se quiere reemplazar el tramo s este tramo s por otro material más consistente hallar ese ese lo voy a poner ahora no olvidemos algo lo que hace que hace mide 14 por tanto si hace vale 14 y esta parte vale x sería 14 minutos y entonces queda claro que hay es 14 menos muy bien muchachos qué hacemos aquí por nosotros vamos a aplicar esta observación en tales y dice si hace es paralelo con ml entonces se va a cumplir que estos segmentos son proporcionales que a esa vez como m es hay esto vamos a aprovechar en los siguientes triángulos que te voy a mencionar primero recordemos que estas son paralelas toda esta línea que está acá es para el de acá es para llegar por esta línea y puedes aplicar el tío de metales y decir que todo este segmento es a él como todo este segmento es a él no por teorema de tal entonces vamos a decir por acá por teorema de tal ya diríamos por acá como él no lo conozco lo de poner que sea a y acá que sea b diríamos que a esa b como 14 menos x es a x más 18 14 menos x es a x más 18 pero eso no acaba ahí nada más ahora puedo aplicar tales también mira ya dejamos las líneas de rosada que representaban las paralelas y vamos a ir a estas líneas ahora mismo también sabemos que esta es paralela con esta o con esta entonces podemos aplicar tales con las líneas de azul entonces paralelas diremos que a esa b como x es a 18 te das cuenta entonces a esa b como x es a 18 entonces a esa b como x es a 18 y nosotros nos encargaríamos solamente de operar esto para hallar x ¿está bien? muy bien entonces operamos 18 por todo esto 18 por 14 menos x por acá tendremos 18 por 14 menos x es igual a x por x más 18 y esto ya no es tan complicado de resolver ¿no? ¿cuánto valdría aquí x? ¿cuánto valdría x acá? a ver a ver ¿cuánto valdría profesor? a ver poniendo aquí analizando x sería 6 ¿verdad? x sería 6 y eso sería alternativa B listo muchachos seguiremos subiendo más problemas problemas que tienen que ver con examen de admisión de San Marcos problemas tipo D listo jóvenes nos vemos hasta el próximo video cuídense cuídense chau chau Gracias por ver el video.